Con la declaratoria del Estado de Emergencia Climática por parte de la Corporación Municipal San Pedrana, se dispondrá de una partida de 5 millones de lempiras por un periodo de dos meses para enfrentar algunas de las necesidades producto del fenómeno meteorológico, Julia. En vista de la gran cantidad de personas que tenemos desplazadas, problemas de infraestructura en la ciudad, caída de árboles, limpieza de canales, limpieza de quebradas, entonces es ahí donde se utiliza este dinero, pero es un dinero que tiene que en alguna medida liquidarse directamente ante el Tribunal Superior de Cuentas. Un alto porcentaje de estos fondos se destinarán a la alimentación de las más de 2.000 personas que permanecen en ocho albergues de la ciudad. Nosotros tenemos cerca de 2.000 personas, si estimamos que la alimentación de una persona cuesta un promedio de 40 lempiras por tiempo de comida, son 120 lempiras. Esto hace más o menos como unos 250.000 lempiras diarios por concepto de alimentación, en todos los albergues que son cerca de 2.100 personas. El Edil San Pedrano hace un llamado a la población en general para apoyar a los albergados, ya que la mayoría salió de sus casas comunas que otras pertenencias. Y le pedimos también a la gente que si los quieren ayudar, porque andamos niños tiernos, no tenemos pamperes, ni leche para los niños, ni a dónde calentar agua, no tenemos nada de eso. Sí, ni ropita les trajimos, porque como salimos a la carrera no les trajimos nada por eso. Pese a que se cuenta con albergues, varias familias han optado por permanecer bajo puentes como este, a la altura de Chamelecón, en espera de que el nivel del río baje aún más para retornar a sus casas. Porque no podíamos estar allá esperando que el río los vaya a hacer perder las cositas, más que hemos logrado conseguir. La mayor concentración en los albergues se registró anoche ante la crecida que registró el río Chamelecón, que en horas de esta tarde reportó tendencias a la baja en la estación Tablón.